Hola que tal amigos, el día de hoy les voy a enseñar como instalar una válvula CHECK Empecemos Bueno amigos, esta válvula sirve para que el agua no retorne y se pierda generando más gastos al pagar nuestros recibos mensuales Por eso es importante tener una en casa ya que cuando deje de ingresar agua a nuestro hogar Que el agua no se regrese por donde vino A veces llenamos nuestro tanque o nuestra cisterna y se va el agua de la calle y todo el agua regresa hacia afuera Y nos quedamos sin agua y aparte nos genera más gastos Por eso es importante tener una válvula CHECK en nuestra casa Bueno amigos, todos necesitamos este modelo o este sistema en la llave principal de nuestro hogar Como les dije hace rato, esta válvula CHECK sirve para que ahorrar agua y el agua que ingrese no retorne y no se pierda Generándonos más gastos Ya, a continuación les voy a enseñar como instalar esta válvula CHECK Ya amigos, para esta instalación lo que vamos a necesitar es una llave de paso Como en el caso mío es de 3 cuartos Algunos llevan de media Una válvula CHECK de 3 cuartos Tres niples de 3 cuartos Dos uniones universales Sintetefront para aplicar a las conexiones con rosca Y pegamento azul Y dos adaptadores para hacer las conexiones finales Ya amigos, lo primero que vamos a hacer es aplicar el teflón a las conexiones Y ese transitioning a las cuales ya la sal a las conexiones Valez la�� Y es como la sal another Y eso es solo se quedará Tres niples de pie Y lo segundo Y puedes preguntar Tres niples de pie Y es como la Spectre Y sum potaciones Sangluvas Para hacer la herramienta Y ya tenemos, ya tenemos con cintas de flow todas nuestras conexiones, vamos a pasar a hacer las conexiones, ya. Con la ayuda de una llave Stillson o llave de fontanero, de gafitero, se le da un ajuste más fuerte, en este momento yo lo voy a usar con mi mano nada más, porque estoy haciendo un ejemplo. Ponemos la otra parte de la llave. Colocamos las uniones universales. Ya. Este es su empaque. Ahorita les explico para qué sirven las uniones universales. Y ya amigos, acá hay algo muy importante que tienen que saber. Ven la flecha que está acá, esta flecha es el indicador que el agua ingresa por esta parte y no deja que retorne por esta parte. Ten en cuenta, no, 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 no. Y por último vienen los adaptadores. Y por último vienen los adaptadores. Todo viene con esta forma de dado para agarrar con la llave y permitir ajustar bien ya. Acá para la otra parte. Estos son los adaptadores que es donde termina ya toda la conexión. Acá ya simplemente embona la tubería de tres cuartos que se pegaría con el pegamento. Y lo mismo en este lado lateral. ¿Para qué sirven las uniones universales? Las uniones universales sirven para que cuando esta llave se me logre o se me logre la válvula check, que sucede muy poco, es simplemente con dos llaves se desajuste. Se desajuste esta parte, sale esta parte, también se desajuste esta parte. Y cambian la llave por otra llave y vuelven a instalar la conexión. Para eso sirven las uniones universales. Permiten el fácil cambio de las llaves de paso o de las válvulas check. Sí, porque si fuera de otra forma tendrías que picar, tendrías que romper, agrandar la conexión. Por eso es muy importante poner uniones universales donde haya llaves o válvulas check. Porque en algún momento se me logra. No, pasen años se me logra. Pero igualito, se alivian el no picar, el no romper el sitio donde están con las conexiones. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse y denle like. Ya, gracias, hasta pronto. Y ya, gracias.